En una muestra de eficiencia, en tan solo dos años, el gobierno del presidente Luis Arce trabaja para industrializar el litio. 30 de abril de 2021. El gobierno boliviano lanza la convocatoria internacional. 16 de mayo de 2022. Se realiza la apertura y revisión del contenido de las propuestas, para dar fe y garantizar la transparencia del proceso. Y LB publica la lista con las seis empresas que aceptaron trabajar bajo el modelo soberano de negocio boliviano. El 20 de enero de 2023. Yacimientos de litio boliviano, Y LB firma el convenio con el consorcio chino CBC, para implementar dos complejos industriales con tecnología de extracción directa de litio, en los salares de Potosí y Oruro. Unidos, rumbo al Bicentenario. Vuelven las clases, y estudiar ahora es más divertido con Cotel. Suscríbete a nuestro servicio de internet por solo 25 bolivianos, y de Yapa te damos 20 megas adicionales al plan contratado por todo un año. No esperes más, y suscríbete a Internet de Cotel. Descuento válido del 1 de febrero al 31 de marzo del 2023. Cotel, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. ¿Qué quiere la dirigencia del Magisterio Urbano? Rechazar la nueva currícula. Cuando no se cambió la currícula, se actualizó el contenido en un 20%, con la participación de más de 75 organizaciones de todo el país, para responder las necesidades de las nuevas generaciones. ¿Qué está haciendo el gobierno? Entregó 7.500 ítems, demostrando la voluntad política para cubrir el déficit histórico. Además, incrementó el presupuesto en educación año tras año. Pero lo que la dirigencia del Magisterio Urbano quiere, es administrar un tercio del presupuesto general del Estado. Esto demuestra que no es un rechazo a la currícula. Se trata de una demanda sectorial. Ante la especulación, respondemos con la bolivianización. El Banco Central de Bolivia puso a disposición 240 millones de dólares para enfrentar la demanda de divisas. Nuestro sistema financiero garantiza la cantidad de dólares que la ciudadanía necesite. El 99% de los préstamos son en bolivianos. El 86% de los ahorros están en bolivianos. La bolivianización nos protege de la especulación, porque la demanda excesiva de dólares es artificial. El tipo de cambio en Bolivia se mantendrá estable. La recuperación económica avanza. Unidos rumbo al Bicentenario. Muy pronto, la Ciudad de La Paz contará con su propio Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. Hoy nos encontramos en la zona de Achumani para ver los últimos detalles antes de la apertura del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en la Ciudad de La Paz. Los centros de Neglalto y Santa Cruz ayudaron en el diagnóstico y tratamiento de muchos pacientes. Con este nuevo centro en la zona de Achumani, muy pronto se dará esperanza y calidad de vida a más personas. He quedado gratamente sorprendida con todos estos equipos, ya que tener tecnología de última generación nos permite a nosotros los médicos brindar un diagnóstico adecuado y el tratamiento necesario para nuestros pacientes. Falta muy poco para que nuestra ciudad cuente con su propio Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. Próximamente les traeremos más noticias. Cuando estudié para ser maestro, supe que tenía una misión, llevar conocimiento al campo sin importar las distancias. ¿Conocen a alguien que no tenga señal de Internet? Mi abuela no puede tener Internet porque vive muy lejos. Les presenta el satélite Tupacatari. En Bolivia casi todos pueden acceder a Internet y donde la señal no llega está nuestro satélite. Seguiremos en ese camino porque la tecnología ayuda, pero la misión es nuestra. Agencia Boliviana Espacial. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. ¡Bienvenido a mi nueva casa! ¡Pasen! Me siento feliz y agradecido de tener esta casita. Yo me soñaba con esta casa, pero el sueño se cumplió. Hermano Presidente, millón de gracias. Siempre necesita preocuparse por los pobres, por los necesitados, por las personas de tercera edad. Yo le daría gracias, hermano Presidente. El Alto, obras con altura. Nuestro gobierno trabaja arduamente en la política de sustitución de importaciones, por lo que en la ciudad del Alto fue elegida para la construcción de la planta Pío Díaz el 2, que hoy poníamos la piedra fundamental que se va a denominar Héroes de Sencata. Junto al Bicentenario, con mucho gusto, quiero anunciar la próxima construcción del Museo Nacional de las Culturas del Estado Purinacional de Bolivia, un museo para nuestras hermanas alteñas y alteños. Queremos nosotros informar que nos hemos hecho presentes con esa propuesta de nuestra alcaldesa, la estamos evaluando y próximamente nos sentaremos, alcaldesa, a definir la construcción de ese viaducto que resuelva todo el estancamiento en la ceja del alto. ¡Hallá en el alto! Muchísimas gracias. La mejor atención Exclusividad y elegancia Gastronomía nacional e internacional En la ciudad de Sebastián del Pagador Oruro Salón para eventos sociales Hotel Eden Suites de lujo Cuando llegue a la capital folclórica de Bolivia Disfrute la mejor estadía Sauna, piscina y gimnasio Piscina y gimnasio Sala de cine Supermercado Café, bar Hotel Eden Cinco estrellas de categoría Ante la especulación, medidas oportunas El Banco Central a partir de la fecha ha determinado vender de manera directa dólares al tipo de cambio oficial a la población que así lo necesite. Además de contar con el Banco Unión, ¿no es cierto?, vamos a poder vender toda la cantidad de dólares que requiera la población, las personas naturales, ¿no es cierto?, a partir de la fecha. Unidos, rumbo al Bicentenario Ministerio de la Presidencia Viceministerio de Comunicación Vierta Vierta U.J. Vierta Cursor Cursor Pip basis Cursor ồn Bicentenario P toget comport